Ayer conversaba con nuestro gobernador y fue muy a bien a la conversación, cuando hablábamos de los juguetes, hablábamos de planificación, nos va a acompañar el día 28, la vamos a indaginar y ya nuestro gobernador se comprometió una felicia, que la doy acá, donde me dijo alcalde, ¿cómo llevas el teatro municipal? Y le dije, bueno, nos falta lo que es el sistema de equipamiento de los aires condicionados y el subir, y me dijo alcalde, cuenta que dice, porque has hecho grandes esfuerzos y yo te voy a ayudar para que indagremos en los próximos meses el teatro municipal para la cultura, para la educación, para la formación y para hacer ese municipio, que siempre ha sido pedazo de municipio de grandes bendiciones. Y bueno, entre eso también hablaba con el gobernador lo que es el abordaje de la realidad agrícola. Estamos organizando a nivel de las cuatro parroquias toda la construcción con los pequeños, medianos y grandes productores y el poder popular para mejorar la realidad y recibir el ciclo de invierno con mayor producción. Recuerden que Pedraza es el número uno y quedó este año número uno con más de 28.000 hectáreas centradas y producidas de atroz consumo, que le da una gran potencialidad al sustento agroalimentario. En este momento de guerra económica cuando el imperio, el imperio de los Estados Unidos, lo tiene bloqueado, pero Pedraza, batalla, batalla para el alimento de la patria. Y bueno, estamos preparados para el conjunto, el conjunto, incursar todo lo que tiene que ver con la realidad agrícola, porque nosotros no lo detenemos. A pesar de las circunstancias, este es un municipio que se mantiene hermoso, se mantiene bonito, se realizan diferentes actividades y estamos muy atentos. No somos partidarios públicos, no tenemos una vara mágica, pero tenemos un corazón y tenemos un compromiso con nuestro pueblo de batallar duro para hacer próspera esta población. Gracias por ver el video.